Hola amigos, bienvenidos a mi canal, vamos a abrir un trozo de adrenalina por España mi hermanito Miquel, vamos allá, vamos allá, amigos hoy os ponemos un reto, cada uno coger un sobre de adrenalina, lo abrís que nosotros lo vamos a hacer, sí, el que en su tema junto a nosotros ganará, vamos, decididme en los comentarios si has ganado vosotros o yo, creo, lo abrimos ya abierto mi sobre, una carta ahí, una carta diamante, diamante, fuerte, carta del español, cartas diamante, es el profit del Getafe, Tomás del Atlético de Madrid, una carta actualización, Ricardo Costa del nuevo fichaje del Granada y Turrespe del Bilbao y James del Madrid. Amigos, mis cartas suman 1294. Amigos, decidme en los comentarios si vuestras cartas tienen más puntos, si has perdido o ganado, no pasa nada, es para divertirnos, es un juego, pero no me engañéis. Vamos a abrir más sobres, el segundo sobre. Con las uñas cortas, amigos, es muy difícil. ¡Carta ídolo! ¡Carta ídolo! ¡Guau! ¡Carvajal, carta ídolo del Madrid! ¡Burgui del Español! ¡Guau! ¡Me toca una carta nueva en fichaje! ¡Siqueira, nuevo fichaje del Valencia! ¡Bua! ¡Plus entrenador! Eusebio Sacristán del Real Sociedad Trujillo del Levante Marillo del Levante Portero ¡El leíto ha vuelto! ¿Quieres jugar al reto Leo? Puede ser que gane Leo, si te toca un balón de oro ¡Balón de oro! ¡Qué balón de oro! ¡Quiero balón de oro! ¡No toma el balón de oro! ¡Viscax! ¡Uh! ¡Tomo toca el reto! Pero... si no lo ves ¡Uh! ¡Una copa! ¡Uh! ¡He visto una copa amigos! ¡Uh! 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 ¡Nuestra primera copa! ¡Uh! Vamos a sumar los puntos de Leo ¡Este es Montoro! ¡Llega para más! ¡Nuevo fichaje! ¡Este es Sevilla! ¡Ostras! ¡Cómo sale el leo! ¡Este es Sevilla! ¡Este es Colocaste de Sevilla! ¡Una carta actualización! ¡Este es Barracete del Rayo Vallecano! ¡Mmm! ¡Este es Maduri! ¡Los cromos de Leo suman 1101! ¡Pero la copa no tiene puntos! Decidme en los comentarios ¡Decidme en los comentarios todas vuestras cartas cuánto han sumado! ¡Amigos! ¡Es la hora de los saludos! ¡Eh! ¡No os voy a saludar tanto! ¡Porque cada vez sois más! ¡Sí! ¡Todos en un vídeo serían mucho, muy largos! ¡Amigos! ¡Tenid paciencia! ¡Porque los saludos pueden salir una semana o más! ¡Un fuerte saludo a... ¡Para Yano Tal! ¡Para Iker! ¡Para Javi! ¡Para Sebastián! ¡Pulú! ¡Carolina! ¡Daniel! ¡Marco! ¡Álvaro! ¡Nazaret Pozo! ¡Pozo! ¡José Vida! ¡Para Álvaro Alves! ¡Para Lau y Alex! ¡Para Albert! ¡Albert! ¡Para Bet! ¡Para Iván Dios! ¡Para Sergio! ¡Para Eric! ¡Luki Pons! ¡Para Pedro Sallago! ¡Para Juan Ricardo! ¡Para Xavier Montero! ¡Para Álvaro! ¡Para Tiago! ¡De Carmen Jiménez! ¡Para Nahir! ¡Miguel! ¡David Vázquez! ¡Anna María! ¡Dani Martínez! ¡Almencius! ¡Javier Tiz! ¡John! ¡Jon! ¡Jonathan de 7 años! ¡Diago! ¡Alex Pon! ¡Para Tomás Fernández! ¡Para Fernández! ¡Jurado! ¡Para su hermano Luis Jurado! ¡Bueno amigos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!